Que con ese mismo entusiasmo y como les dije al inicio, empecemos este maravilloso día porque está con nosotros una persona que nos transmite eso, cosas maravillosas que los quiere profundamente queridos profes, que lo da todo por ustedes y mucho más que le imprime a cada acción una magia especial, una persona muy positiva, entusiasta una verdadera madrina de todos ustedes y de los niños de Colombia está con todos nosotros la viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay para hablarnos de las TIC transformando vidas Gracias, muchas gracias y además muy generosa esa presentación yo feliz, feliz de estar aquí en este escenario nosotros desde el Ministerio TIC contamos los días, los meses para Educa Digital Educa Digital se ha convertido como en ese espacio, en ese escenario donde tenemos la oportunidad de vernos, de hacerles un homenaje a ustedes ustedes son nuestros grandes actores de todo este cuento del aumento de la calidad de la educación en nuestro país y es que con Vive Digital la tecnología está llegando a todos los rincones de Colombia o no es así, eso es definitivo, falta mucho por recorrer pero sin lugar a dudas vamos por muy buen camino, pero la tecnología no llegó para acabar con la majestad del maestro la tecnología llegó como la mejor cómplice posible para que el maestro tenga más herramientas para dictar una clase, y es que piensen ustedes no solamente como profesores sino como padres de familia, hoy en día nuestros niños son distintos a lo que nosotros éramos o no tienen el chip digital, yo les voy a contar una infidencia a mí cuando se me daña mi computador o mi celular y con mucho respeto les voy a contar esto, con mucho respeto a los ingenieros del Ministerio TIC los ingenieros del Ministerio TIC son buenísimos pero dos veces me ha pasado en estos cuatro años se me ha trabado una vez el celular y otra vez el computador los ingenieros del Ministerio TIC no pudieron arreglarlos yo llegué a mi casa tengo un par de cucarachitos de este tamaño entre ellos dos no suman ni 18 años y a cuatro clics de distancia ya me habían solucionado el problema son unos verdaderos ingenieros entienden como que les fluye el tema de la tecnología y es por eso que la tecnología es tan importante en el proceso educativo que ustedes cumplen en esa misión tan maravillosa que ustedes cumplen como primera medida quiero hacerles este reconocimiento yo que viajo por todas partes del país creo que el trabajo que están haciendo ustedes es fundamental están construyendo democracia son las personas que están logrando que nuestros niños les llenemos la caja de herramientas para construir un mejor futuro ahora bien quiero invitarlos a un gran desafío muchos de ustedes ya entendieron el cuento de la creación de contenidos digitales el término suena un poco, no sé creador de contenidos digitales levante la mano a quien le asusta ese título mami un poco creador de contenidos digitales eso suena dificilísimo eso suena dificilísimo pero no es tan difícil y entre ustedes mismos hay unos excelentes creadores de contenidos digitales hay unos contenidos que ya están ahí en la nube están a un clic de distancia para ustedes bajarlos pero lo interesante es co-crear ponerle su sello mágico a los contenidos que estamos presentando para nuestros niños yo he hecho una tarea y es quise traer algunos de los ejemplos de profes como ustedes que están transformando vidas a través de las TIC pero que se han convertido en unos verdaderos creadores de contenidos digitales quiero entonces mostrarles a ustedes este pequeño resumen de algunos y espero que se conviertan en inspiradores para ustedes en inspiradores para demostrarles que sí se puede sí se puede generar contenidos digitales el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme y ayer lo veíamos con el señor ministro Molano de llevar internet a los sitios más difíciles a donde nunca antes habíamos pensado que podía llegar el internet tan rápidamente pues lo hemos hecho y lo importante es sin lugar a dudas los contenidos la utilidad que le vamos a dar a esa tecnología veamos entonces este recorrido por los generadores de contenidos hay de todos los temas los contenidos pueden ser desde geografía historia matemáticas idiomas pero sobre todo los contenidos digitales lo que nos ayuda es hacerlo mucho más agradable y atractiva esta tarea pedagógica muy bien mi primer creador de contenidos digitales un profe como ustedes está en Armenia Quindío y él me mostró se llama Rubén Bustamante con una aplicación cómo está logrando captar la atención de manera mucho más atractiva a los niños de su clase miren esto en el municipio de Armenia en el sector rural en este momento me desempeño como rector pero hasta hace seis meses era docente de la escuela normal superior en donde conocí la herramienta en modo que viene instalada en los computadores que nos ofrece computadores para educar y en las tabletas esta aplicación es muy interesante en varios días primero es una red social pero educativa esta red nos permite enviar todos los trabajos asignaciones tareas a nuestros estudiantes y recogerlas calificarlas evaluarlas hacerle comentarios o sugerencias y después colocarlas en el libro de evaluación eso permitió que los estudiantes en cualquier momento conocieran sus notas conocieran sus deberes y que hagan fallar así como en el papel que uno le puede colocar observación en el domingo se puede hacer pero digitalmente lo tal como una red que cambió todo nuestro estilo de trabajo a través de ellos distribuimos todo el material de la clase es una red los estudiantes se pueden comunicar con el docente el docente puede comunicarse con los estudiantes y también con los padres de familia resultó ser el favor de la educación ¿qué profes vienen del Quindío? levanten la mano muy bien muy bien pues fíjense ustedes que esta esta aplicación le da la posibilidad de estar a un clic de distancia de comunicarse primero con sus estudiantes a un clic de distancia adicionalmente a eso con los padres de familia también con los padres de familia con los padres de familia eso en el mundo analógico era impensable o les pregunto a ustedes les toca entregar tener reuniones con los padres de familia para entregar notas ¿cierto? ¿cuántos se demoran? una clase de hoy en día ¿cuántos alumnos son aproximadamente? 50 ¿cierto? como 50 ¿no? como 50 ¿cuántos se demoran profes queridos? y nadie se lo valora ¿pero cuántos se demoran atendiendo 50 padres de familia? todo el día toda la jornada ¿cierto? pues mire que con esta o con muchas más esta es una un ejemplo de una red social para el para el mundo educativo que hay eh habilitada y que está además eh a un clic de distancia y es gratuita hay alguien que le está pegando a un eh y es gratuita yo les voy a dejar esta presentación para que saquen después estas aplicaciones que les estoy proponiendo pero adicionalmente les voy a dejar mi arroba en Twitter yo quiero saber levante la mano quienes tienen Twitter tenemos que mirar el tema bueno eh lo que debemos hacer es yo voy a dejar eh mi presentación y ustedes por Twitter me cuentan si tienen otras aplicaciones que pudieran compartir conmigo que sirvan para hacerles más fácil y agradable su vida como profesores muy bien quien viene de Puerto Colombia Atlántico muy bien un saludo muy especial muy bien el British Council tiene una aplicación para hacer más divertido el cuento de enseñar inglés yo quiero invitarlos a que oigamos a Ana Preciado que nos va a contar cómo ha sido su experiencia soy Ana Preciado docente de la institución técnica comercial San Francisco Javier Cisneros de Puerto Colombia Atlántico y quiero compartir con ustedes mi experiencia con los aplicativos incorporados en las tabletas y en los portátiles de computadores para educar para la enseñanza del inglés igualmente ha sido de gran novecho los recursos del British Council como Video Sons Drama Video y juegos diferentes los docentes y los estudiantes nos hemos aportiado de estos recursos y los hemos utilizado para fortalecer los aprendizajes de nuestros estudiantes se sienten muy distintos los grupos reliviados por ser pobres del siglo XXI que tenemos acceso al tipo de tecnología porque sin duda es muy cómodo trabajar con las cables y con los portátiles ya sentimos que no hay ninguna barrera ni ningún impedimento para poder estudiar con esto es posible que nos sentimos muy cómodos y religiados porque tenemos diversas herramientas y muchas aplicaciones que podemos trabajar con esta tecnología con la enseñanza y se nos va a decir que Colombia está avanzando con la educación y con esta tecnología no tendrán mucho y no tendrán mucho para poder hacer la educación y en el aprendizaje también tenemos ventajas ya que mediante plataformas que manejan los docentes podemos practicar implementar y también interactuar con los demás compañeros de curso acerca del tema que está tratando muy bien entonces para inglés el British Council tiene esta aplicación gratuita que nos da la posibilidad de hacer más divertida nuestra clase más interactiva y es que levanten la mano los profes que ya tienen terminales de computadores para educar en sus instituciones educativas muy bien eso quiere decir que ya tenemos los terminales necesitamos buscar contenidos digitales pertinentes que nos ayuden a nuestra clase necesitamos poder crear contenidos digitales que es bien interesante esa figura que nos da la tecnología y es de crear nuestros propios contenidos digitales sigamos entonces por el recorrido que les he propuesto bueno esta apps.co es la red de emprendimiento más grande que tiene Colombia y es promovida por el ministerio TIC esta es una una aplicación que también está disponible para todos ustedes que quiero contarles de qué se trata la cámara de comercio de Bucaramanga acompaña el emprendimiento kinder y del programa apps.co que busca despertar la creatividad de los niños por medio de cómics son cómics y palabras para niños desde los 3 años hasta los 6 años y que al leerla va mejorando sus habilidades narrativas como entender el mundo de contar el mundo y va viviendo las experiencias de otros niños en el colegio pero a través de los personajes de kinder y que es una serie de animalitos que cuentan como todas sus vivencias en el colegio yo le recomendaría a los papitos para que la usen primero porque ayuda a sus pequeños a crear esas destrezas esas habilidades que les van a ayudar que les van a a enseñar a ser proactivos en el momento que lo tengan que hacer más información sobre este emprendimiento en www.kinderi.com Muy bien esa es entonces otra muy divertida a través de los cómics podemos enseñar Cartago Valle ¿quién viene de Cartago Valle? Muy bien pues bienvenidos esta es otra experiencia bien interesante hola soy María Zavala docente de la institución educativa María Zulia Dora de la ciudad de Cartago y quiero compartir con ustedes mi experiencia con Scratch a través del proyecto didáctica creativa haciendo fácil lo difícil el cual ha sido producto de mi experiencia a través del diplomado de computadores para educar ¿de qué se trata el proyecto? de crear una serie de objetos virtuales de aprendizaje a través de la integración de las diferentes áreas del conocimiento que lo que buscan es fortalecer los diferentes aprendizajes de las niñas de primaria a través de su par en este caso las estudiantes del grado noveno y décimo de bachillerato es así como esta herramienta la utilizan posteriormente las docentes de primaria para fortalecer los aprendizajes en áreas como matemática inglés ciencias buscando que los estudiantes la incorporen y se la puedan también llevar para sus casos voy a mostrarles diferentes aplicativos este es el de matemática también les quiero les quiero mostrar el de el que tiene que ver con con sociales el que tiene que ver con los departamentos de Colombia y se busca que sea amigable en el sentido de que le pregunte al estudiante cómo se llama y que empiece a generar una relación de interactividad con ellos también hemos creado otro sobre los juegos lo más interesante de esto es que ha sido creado por las estudiantes o sea el crédito es de ellas es un elemento bien importante que hay que tener en cuenta ese es otro modelo bien interesante donde el profesor pone a los alumnos a ser parte de la creación de los contenidos digitales aquí está el profe profe levántese por favor yo quiero que lo conozcan que le den un aplauso y este se vuelve un ejemplo bien interesante si quieren a la hora del café preguntarle cómo le pareció todo este cuento de montarse en la odisea que es la creación de contenidos digitales hay una palabra fundamental que si la entendemos habremos avanzado muchísimo la innovación y la innovación es lograr por ejemplo el último el último video que les mostraba ahí hay un proceso de innovación interesante como los niños y el profesor trabajan de manera conjunta para clases como matemáticas veíamos también geografía estaba geografía para enseñar de una manera distinta el mapa de Colombia entonces es interesante ver estos ejemplos que están más cerca de lo que pensamos para poder nosotros también meternos en este proceso de transformar nuestra comunidad desde el aula de clase yo les agradezco muchísimo este es mi arroba yo les dije que se los iba a dejar y ahora quiero que para hablar esta segunda fase quiero invitar a unos expertos he invitado a unos expertos en todo esto de tecnología porque creo que vale la pena aterrizarlo mucho más por eso quiero que recibamos a nuestros expertos en tecnologías de la información y las comunicaciones con un fuerte fuertísimo aplauso Gracias. Bueno, bienvenidos. Aquí estamos, 1200 adultos, hablando de algo que ustedes saben mucho más que nosotros. Y es el uso de la tecnología. Y es que decíamos que a nosotros nos queda más difícil el cuento de los computadores que a ustedes. Yo quiero entonces pedirle eso. Tú cuéntame entonces primero, ¿cómo te llamas? Cuéntanos cómo te llamas. Me llamo Felipe. Felipe. ¿Y dónde estudias, Felipe? Felipe. En la escuela en la Suecia. Muy bien. Tienes que hablar un poquito más duro porque todos te queremos oír. ¿En dónde? En la escuela en la Suecia. Muy bien. Sí, la Suecia. Cuéntame, por favor, ¿a ti te gustan los computadores? Sí, señora. ¿Y te parece fácil usar los computadores? Sí, señora. ¿Y qué haces con los computadores? Mejorar el aprendizaje. Mejorar el aprendizaje. Muy bien, Felipe. De eso estamos trabajando con todos estos profes. Todos estos profes día a día buscan mejorar el aprendizaje a través de la tecnología. Ahora tengo una pregunta para ti, Felipe. Ahora, Jennifer. Cuéntanos de ti, Jennifer. ¿En dónde estudias tú? Guayacán y Peña. Guayacán y Peña. Y ahora, ¿qué tal? ¿En dónde es? Chitaraque, Boyacá. ¿De dónde es el ministro TIC de Boyacá? Muy bien. Cuéntanos, por favor, ¿cómo te ha parecido esto de los computadores y de las tabletas? Para mí, muy bien, porque hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué has aprendido, Jennifer? Sobre la tecnología. Por ejemplo, muy bien. Un aplauso muy grande para Jennifer. Te quiero hacer una pregunta. ¿Has utilizado una tablet o un computador? O los dos. Los dos. Señora. ¿Y cuál es la diferencia entre la tablet y el computador? ¿Me puedes dar alguna diferencia? Sí. Sobre todo, ¿qué has usado? El computador. El computador. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta hacer en el computador? Averiguar muchas cosas, aprender más. Y en tu institución educativa, ¿tienes internet? Sí, señora. ¿Tienes internet? ¿Y durante la clase los profesores te dejan entrar a internet o en el recreo o cómo es? En el recreo. En el recreo. Muy bien. Y, por ejemplo, cuéntanos, Jennifer, un profesor que esté bien metido en el cuento de la tecnología. ¿Hay alguno que te acuerdes? ¿Uno que te enseñe computadores? Yo, la profesora Vilma. Ay, la profesora Vilma. ¿Y ahí está la profesora Vilma o qué? La profesora Vilma. ¿Y la profe Vilma, qué les enseña de los computadores? Nos enseña, a veces nos enseña a cómo aprender a ser profesora o a hacer carreras y así. Ay, qué chévere. Muy bien. Bueno, pues me alegra mucho, Jennifer, que estés acá. Y ahora quiero hablar con Cristian. Le das el... Cristian, ¿tú de dónde vienes? De Chita Boyacá. Uy, muy bien. Ese desayuno, muy bien. Bueno. ¿Te han puesto alguna tarea que hayas necesitado el computador? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, ¿qué tarea te pusieron y cómo usaste el computador? Pues investigar sobre los mapas y esas cosas. Muy bien. ¿Y te parece difícil el cuento de los computadores o fácil? No, señora. ¿Fácil? Uy, qué bien. ¿Y tú cuándo grande, qué quieres ser? Doctor. Doctor. Muy bien. Dios permita, pueda ser un gran doctor. ¿Y cómo crees que la tecnología, que los computadores te va a servir para ser un buen doctor? Pues en internet puedo buscar las enfermedades que tiene el cuerpo humano. Muy bien. Así es, así es. Así es. Y te pregunto una cosa. ¿Quieres, ya sabes como doctor de qué quieres ser o todavía no? Todavía no. Todavía no. Bueno, pero vas a ser un gran doctor. ¿Y qué tal, qué tal que descubras una nueva manera de curar una enfermedad? Que si descubres un método o una cura bien interesante, ¿cómo la pudieras compartir con más doctores? ¿A través de qué? A través del internet. Muy bien. Muy bien. Esa es una muy buena manera de hacer. No solamente de consultar información en la red, sino también de compartir cosas que le puedan servir a otros. Bueno, pues Christian va a ser un médico maravilloso. Y esperamos que entonces el internet le pueda servir muchísimo para cumplir su sueño. Jesús. Jesús, ¿tú de dónde vienes? De Baraya. ¿De dónde? Baraya. ¡Uy! ¿Y hay alguna profesora tuya por acá? Sí, señora. ¿Dónde está? Mi mamá. ¡Ah, la mamá! ¡Qué belleza! Muy bien. Jesús, ¿has utilizado alguna vez una tableta? Sí, señora. ¿Y qué tal las tabletas? Chéveres. ¿Y has jugado en una tableta? Sí, señora. ¿Qué jueguito te gusta? El de cartas. El de cartas. Uy, ese es chéverísimo. ¿Solitario es jugado? No, señora. Bueno, solitario es uno de los más tradicionales, ¿no? Sí. Bueno, sí, estoy haciéndole una pregunta. Yo creo que él ni sabe que es solitario. Bueno, ahí hay un, pero entonces, ¿qué juego juegas con cartas? ¿O qué juego conoces en la tableta? El de Mario. Ah, ¿Mario Car? Sí, señora. Úpale, qué bien, ese también juegan mis hijos, muy chévere. ¿Y has hecho alguna vez una tarea utilizando el computador o la tableta? Sí, señora. ¿Cuál, por ejemplo? ¿En qué materia? En tecnología. En tecnología. ¿Y qué tarea te dejaron? Investigar en internet. Sí. Sobre los computadores. ¿Y hiciste bien la tarea? Sí, señora. Uy, qué chévere. Y solamente, esta es una pregunta para entre nosotros dos. Nadie se va a enterar, nadie va a oír. Aquí en secreto, ¿la mamá sí sabe de computadores? Sí, señora. Muy bien, muy bien. Ah, qué bien, bueno. Y la profema no vino, pero un beso muy grande para ella. Muy bien. Ahora, Laureano, por favor, cuéntanos de dónde eres tú. Yo vengo del departamento de Valledupar. ¿Quién hay acá del departamento del Cesar? ¿Quién hay del Cesar? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y tú cuántos años tienes? Tengo 10 años. 10 años. ¿Y hace cuánto conociste los computadores? Desde, desde, desde segundo. Desde segundo. ¿Eso es qué edad en segundo? Como siete, ¿no? Seis, ¿no? Desde los seis. Sí. Uf. Yo a los seis años no me imaginaba que iba a conocer un computador. Ya ves cómo estoy de viejita, ¿no? Yo los conocí cuando era grande. En el colegio todo era a punta de tiza, de fotocopias. Yo nunca vi un computador. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con los computadores? Me gusta ver videos también. Cuando me pongo en talleres, me pongo a buscar en los computadores. Bueno, ¿y qué música te gusta? En la música me gusta la canción de Silvestre. Ay, muy bien. Muy bien. Contestaste muy bien. Bueno, a mí también me fascina Silvestre. ¿Y lo buscas? ¿Buscas sus videos por internet? Sí, en carta. Uy, qué delicia. Muy bien. Esa es otra muy buena manera de utilizar el internet. Cuando, por ejemplo, a uno le gusta la música, busca a sus cantantes favoritos. Niños, ¿alguno de ustedes canta? ¿Sabe cantar? Levante la mano. Ay, yo creo que… ¿Sí? ¿Cristian sabe? ¿No? Bueno. Ay, qué bien. Bueno, pues, si sabes cantar, también puedes hacer que la mamá te ayude a grabar una canción y ponerla en YouTube. Canta. Ya lo hicimos. Uy, pero entonces, por favor, cántanos algo. La que hice, la hice con la profesora Hilda. Ay, qué bien. Un aplauso muy grande. Canta, a ver. Yo voy a cantar. Espérense, yo voy a hacer una cosa. Yo también utilizo la tecnología. Entonces, voy a conseguir mi celular. Mi sargento, mi celular está ahí. Pásenmelo. Y yo voy a grabarte una y lo voy a poner en una red social mía que se llama Instagram. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, a ver si te volvemos más famoso. Vamos a ver. Espérate, a ver. Bueno, comienza, a ver. Yo voy a cantar el himno de mi tierra, y empatillar. Ay, cuando pise tierra, patilla alera, donde nacen las canciones sentidas. Ay, caserío, donde tengo mi familia, allá al pie de una lomita de piedra. Ay, caserío, donde tengo mi familia. Allá al pie de una lomita de piedra, si algún día me enamoro de verdad. La mujer que me quiera de saber. Ay, que a mi gente tiene que respetar. Y a mi pueblo lo deben de querer. Ay, que a mi gente tiene que respetar. Y a mi pueblo lo deben de querer. Y pego un grito con emoción. Bien bonito pa' mi región. Bien bonito pa' mi región. Ay, pego un grito de corazón. Gracias. Canta, canta. Voy a cantar el ritmo de la gringa, pero es descompuesta con la que pasé aquí. Ay, cuando yo vi pa' la escuela, me gusta pensar en ti, porque encuentro lo que busco de cada tarea así. Cuando divertirme quiero, mis amigos vienen ya, y con el PC jugamos para hermoso manejar. Pero la tarea siempre es primero, para manejar Word, PowerPoint, dibujame en pain todos los días. Y la profe en carta nos enseñó, dibujame en pain todos los días. Y la profe en carta nos enseñó, y yo todo sé las tareas en inglés. Con un traductor que en Google lo oye, y los simulacros siempre son lindos. Cuando utilizamos todo el PC, y los simulacros siempre son lindos. Cuando utilizamos todo el PC, ahí queda un poco sorprendido. Como para educar, donar a 30 portátil, para todos trabajar. Donar a 30 portátil, para todos trabajar. Y yo todo sé las tareas en inglés. Con un traductor que en Google lo oye, y los simulacros siempre son lindos. Cuando utilizamos todo el PC, y los simulacros siempre son lindos. Cuando utilizamos todo el PC. Muy bien, eres un artista maravilloso. Muy bien, qué maravilla. Pues me alegra muchísimo. Me alegra mucho. Muy bien. Muy bien, qué viva la costa. Así es. Qué viva la costa. Bueno, eso me pareció maravilloso. Siéntate, por favor. Ahora, no sé si preguntarte eso porque creo saber la respuesta. Pero de todas maneras, como ustedes los niños les dan a uno tantas sorpresas, tengo que hacer la pregunta. ¿Qué quieres ser cuando grande? Cantante. Muy bien. Eso me imaginaba yo. Bueno, pues aquí tenemos un súper cantante. Ya eres un cantante, un compositor maravilloso. Y entonces, cuéntame cómo se te ocurre que la tecnología te puede servir en tu carrera artística. Yo antes, como ya no existían los computadores, escribían en papel con tinta. Pero ahora no. Ahora puedo coger el computador, escribir la canción y guardarla. ¡Ay, muy bien! Un aplauso muy grande para ti. Dios te bendiga. Tienes un talento muy especial. Y espero que por la red yo pueda seguirte la pista y saber cómo te va a ir a ti en la vida. ¡Cante! ¡Cante! ¿Qué cante? ¡Cante! ¡A los otros! No, yo no les oigo. ¿Qué? ¡A los otros! ¡Ah, está abierto! Eso le tenemos que pedir ahora a Marta Castellanos. Muy bien a todos. Muy bien. Te felicito. Ahora, Jesús, cuéntame. Tú puedes creer que tienes 1.200 profes de todo el país, así con los ojos bien abiertos, esperando qué les vas a decir. ¿Por qué no les damos como un consejo de cómo hacer su clase más divertida, de cómo utilizar la tecnología? ¿Te parecería interesante darle un consejo a todos estos queridos profes? Para hacer las clases más divertidas, llevar a los estudiantes a los computadores o enseñarle más cosas con los computadores y hacer trabajos en los computadores. Muy bien, un aplauso muy grande. Por favor, profes, esto que dice Jesús es, hay que pararle bolas, hay que pararle bolas. Muy bien, ahora nuestro médico, nuestro querido médico, Cristian, ya tenemos médico amigo en Boyacá, eso me parece interesante. Bueno, para finalizar, tienes, a ti te gustaría ser médico, ¿por qué? ¿Qué es lo que te llama la atención de ser médico, Cristian? Poder salvar a las personas de su enfermedad. Uy, qué bien, un aplauso muy grande, poder salvar a las personas. La tecnología también ayuda a salvar las personas. Por ejemplo, estamos haciendo un proyecto bien interesante, que es la red de alta velocidad, llevar a los 48 municipios de más difícil acceso, las TIC. Estamos en este momento construyendo esa autopista de alta velocidad, ¿no? Y una de las cosas que queremos, Cristian, es que literalmente municipios que están en la selva podamos hacer telemedicina. Se te ocurre, o sea, ¿te imaginas qué quiere decir telemedicina? No, bueno. Es que un doctor como tú, que eres especialista, por ejemplo, en el corazón, hay alguien en el Amazonas que necesita un especialista de corazón. ¿Sabes qué hacen? A través de internet conectan al especialista, a ti, por internet, por video y llega, haz de cuenta como si tú estuvieras en el hospital, ahí en el Amazonas, en la mitad de la selva, pero realmente no lo estás. Y tú vas diciendo, muéstrame, por favor, cómo está el paciente, muéstrame las imágenes, el diagnóstico del corazón. Y tú también vas a poder salvar vidas en tu profesión como médico, utilizando el internet. ¿Cómo te parece eso? Bien. Muy bien. Bueno, Cristian, eso me parece muy bien. Un aplauso para Cristian, por favor. Ahora, a Jennifer, además es la única niña del panel de nuestros expertos. Linda, Jennifer, ¿qué quieres ser tú cuando grande? Profesora. ¡Upa! ¡Qué bien! Una futura profesora, eso está muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué te gustaría, cómo te sueñas una clase, cuando tú vayas a ser profesora, cómo sería una clase, cómo crees? Repítamelo luego. Bueno, la pregunta, voy a hacerla más clara, porque no fui clara. Entonces, ¿cómo sería una clase tuya? ¿Te imaginas que ya para ese momento, cuando tú seas profesora, va a estar llena de pantallas las clases, con computadores, cómo? ¿Tú crees que los computadores van a cambiar de aquí a allá? ¿Cada niño va a tener computadores o van a tener gafas supersónicas? ¿Qué se te ocurre que cómo van a ser las clases en el futuro? Diferentes, sí. Diferentes, muy bien. Y, por ejemplo, ¿crees que los tableros cómo van a ser? ¿Van a ser iguales a los de hoy en día o crees que de pronto la tecnología va a avanzar y los tableros van a ser distintos? Pues, para mí sí, los tableros van a ser distintos. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que de aquí a que tú seas profesora, yo creo que en cuántos años puede ser Jennifer profesora? ¿Qué edad tienes tú? ¿Diez años? Diez. ¿En cuántos? En quince. En quince. Muy bien. En quince años la querida Jennifer va a ser profesora. Yo pienso, te voy a ayudar. Yo creo que primero los tableros muy probablemente puedan ser como ese de aquí atrás. Mírate eso. ¿Te imaginas la delicia? Donde uno con los dedos pueda escribir en el tablero. Yo, por ejemplo, creo que no van a haber tantos computadores, sino los niños van a utilizar unas gafas. Entonces, tú vas a llegar y van a decir, niños, por favor, todos a ponerse las gafas. Y entonces, en vez de utilizar el ratón, los niños parpadeando van a pasar de una página a otra. Así vamos a tener. Eso es lo que yo creo. ¿Tú crees también así? Sí, señora. ¿Y te gustaría ser profesora con toda esa tecnología? Sí, señora. Muy bien. Un aplauso para su próxima colega. Bueno, bueno, bueno. Mi querido Felipe, ¿qué vas a hacer tú cuando grande? Futbolista. ¡Uppale! ¡Qué maravilla! Podemos tener aquí un James. ¿Ese es el que te gusta? ¿De dónde vienes tú? De Pacora Caldas. De Caldas. Un abrazo muy grande para todos los de Caldas. Felipe, ¿qué jugador te gusta? James Rodríguez. ¡Uy, qué bien! A mí también me fascina. Y, por ejemplo, hoy en día, ¿cómo utilizas la tecnología para saber las últimas noticias de James? ¿Lo haces o no? Sí, señora. Cuéntame entonces, ¿cómo haces tú? ¿A dónde entras? ¿Cómo sabes que está haciendo James? Cuéntame. En la televisión o busco en los computadores. En internet. En internet. Muy bien. ¿Y entras y qué? ¿Entras a Google o qué? ¿Entras y buscas James? Sí, señora. ¿En YouTube, por ejemplo, has entrado alguna vez? No, señora. No. Ah, bueno. Ese, por ejemplo, puede ser interesante. Te dejo eso de tarea. Por YouTube y bajas videos de James. Eso puede ser chévere, ¿no? Sí, señora. Por ejemplo, ¿viste en el Real? Yo no soy experta en fútbol, pero tengo dos de este tamaño que me enseñan, ¿no? Y hace poco James metió un gol, ¿cierto? Sí, señora. ¿En el Real? Sí, señora. ¿Y lo has visto por internet? Bueno, yo te voy a dar esta recomendación. Llega y buscas en internet y buscas goles de James en el Real. No sé si ha metido más de uno. ¿Ha notado más de uno? Sí, ¿no? Pero ha ayudado a… Ahí se dan cuenta los cuatro. ¿Cinco? ¿Seis? Bueno, seis goles de James. Jesús, creo. Muy bien. Yo también voy a entrar a actualizarme de los goles de James. ¿Hacemos eso? Sí, señora. Bueno, muy bien. Y también si tú quisieras hablar con James, él tiene una cuenta en Twitter. Tú eres muy pequeño para tener Twitter. Los niños deben tener Twitter después de los 13 años, no antes. Pero, por ejemplo, ¿tu mamá será que tiene Twitter? No, señora. Bueno, ¿y por qué no le enseñamos a que ella tenga Twitter? Cuando llegues a donde tu mamá le dices, mira que una señora, la viceministra TIC, me dijo que por qué no te abría una cuenta en Twitter y que ella abra una cuenta en Twitter y entran a la cuenta de James. ¿A ti te gustaría ver lo que James escribe todos los días en Twitter? Sí, señora. Muy bien. Pues te voy a dejar esa tarea. ¿Aceptas la tarea? Sí, señora. Bueno, muy bien. Yo, para finalizar, quiero que les demos un fuerte abrazo a estos cinco expertos. Bueno, y yo, para finalizar, les voy a dar un regalo por haber venido y por habernos enseñado. Y porque es que los profesores aplauden, ellos, ¿qué creen que les voy a dar a caso? Ah, además de profesores, son como videntes. Muy bien. Así es. Yo me comprometo, yo me comprometo a que esta tarde les llega a cada uno una tableta. Para finalizar, para finalizar, un mensaje para, que ahorita les voy a poner a cantar, pero es que me van a regañar porque creo que no tenía tanto tiempo y me he extendido. Bueno, para finalizar, yo necesito que ustedes cinco y ustedes mil doscientos me ayuden con esto. Y les estoy hablando como miembro del Ministerio TIC, pero también como mamá. Cada vez que estamos llegando con más computadores, con más internet, con que los precios van bajando, hay también más riesgos, sobre todo para nuestros niños. No hay que prohibir, de hecho, no hay nada más matemático. Uno coge, yo a mi hijo le digo, no toques esto. Bueno, eso es como si le dijera, tóquelo. Entonces, y ustedes sí que saben de eso, hay que promover la educación asertiva a través de la educación en positivo. No debemos prohibir la tecnología. Lo que debemos es acompañar a nuestros niños a que tengan una muy buena experiencia en el mundo de la tecnología. Es decir, reducir el riesgo en internet, que hay muchísimos, y aumentar los usos maravillosos del internet. Y nos preguntamos entonces, ¿cuáles son los usos maravillosos del internet? Cantar, que nos pongan tareas a través del internet, que podamos salvar vidas a través del internet, que podamos entonces enseñar y ser unos mejores profesores utilizando la tecnología. Y también que podamos ser un buen deportista y estar actualizados, por ejemplo, con los goles de James, que no se me van a olvidar de cómo le ha ido a James ahí en el Real Madrid, y ser un muy buen deportista y utilizar el internet para ser buen deportista, como lo va a hacer Felipe. Esos son los verdaderos usos que debemos incentivarle a nuestros niños a que tengan con la tecnología. Este gobierno tiene una iniciativa, un proyecto, el cual es de mis consentidos. Se llama ENTIC Confío. ¿Hay alguno de ustedes que conozca ENTIC Confío? Levante la mano. Se los digo, esa es la solución. La solución es ENTIC Confío. Es todas esas consejos, herramientas que nos dan como padres, como profesores, para acompañar a nuestros niños en el buen uso de la tecnología. La tecnología no es buena ni es mala. Es mala, estamos a un clic de distancia de hacernos mucho daño a nosotros mismos o a los demás a través de la tecnología. O es muy buena, podemos salvar vidas si la utilizamos para un buen uso. Para finalizar, las redes sociales. Las redes sociales no son malas. Yo he visto procesos pedagógicos maravillosos a través del Facebook, del Twitter, del Instagram. También estar en contacto con sus seres queridos o con amigos es interesante. Yo no creo que sea malo utilizar las redes sociales. Primero, hay que saber para qué se debe utilizar cada una de ellas. Los niños, nuestros jóvenes, están pasando muchas horas en Facebook. Están aceptando como amigos personas que no conocen. Y tenemos que alertar a nuestros niños porque hay, están sucediendo casos muy dolorosos y penosos a través de las redes sociales si no las utilizamos bien. Por ejemplo, conozco profesores que a través del Facebook ponen tareas. Es una herramienta pedagógica maravillosa y para eso debe estar el Facebook. Yo me despido con un fuerte abrazo para ustedes. Dispensen lo largo de mi conferencia, pero quiero mandarles un abrazo muy grande a todos ustedes. Que cante, que cante. Cante por favor, mi corazón lindo. Voy a cantar una romántica. Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas como un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro, una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido ¡Gracias! 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 Gracias.